Bueno, esta mañana continuamos con nuestra serie de estudios bíblicos a través del Evangelio de Marcos. Pero debido a que este domingo es un domingo muy especial nos vamos a brincar algunos capítulos de nuestros estudios para ver algunos de los eventos que transcurrieron en la última semana del Señor Jesús aquí en la tierra. En ese domingo previo a lo que nosotros conocemos como el domingo de Pascua el Señor Jesús hizo lo que nosotros conocemos como la entrada triunfal. Y como pueden ver ahí en sus pantallas el título del mensaje del sermón de esta mañana es la entrada triunfal y está basado en el Evangelio de San Marcos capítulo 11 versículos 1 al 10. Y existen esos momentos, esos eventos en la vida de cada uno de nosotros donde hacemos esas entradas triunfales. Cada uno de ustedes han llevado a cabo una entrada triunfal. ¿Recuerdan ustedes la primera? Ahí estabas tú. Ese día cuando tú dijiste, eh aquí, yo estoy aquí, mundo, ese es el día cuando hiciste tu primera entrada triunfal. Cuando una mujer se casa, hace su entrada triunfal, caminando por el pasillo hasta encontrarse con su futuro esposo en el altar. Y hablando de entradas triunfales, le voy a mostrar un video de una pequeña niña, una pajecita que va entrando precisamente a una entrada triunfal. Observen el video. Miren al niño lo que hace. Esas son las entradas triunfales. Esta mañana vamos a observar, aprender acerca de la entrada triunfal del Señor Jesús. Y este evento no solamente es un evento histórico, pero es un evento muy importante para ti como cristiano el día de hoy. Y si tú estás tomando notas, vamos a ver. Vamos a aprender esta mañana cuatro lecciones de la entrada triunfal de Jesús. Así que por favor, hablan sus Biblias con nosotros. Estamos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11. Y vamos a iniciar leyendo los versículos 1 al 3. Una vez más, leemos de Marcos, capítulo 11, versículos 1 al 3. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfaguei y a Betania, junto al monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que tienen enfrente. Tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les dice, ¿por qué hacen esto? Díganle, el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Y antes de profundizar en el texto que estamos leyendo, quiero darle un poco del trasfondo general de la vida de Jesús hasta este entonces. Jesús está terminado con esta ministra de Tierra y en este día, Él está entrando a Jerusalén para empezar la última semana de su vida. El Señor Jesús, para estas alturas, ya ha terminado, ya está terminando sus tres años de ministerio terrenal. Y aquí en este pasaje, Él está ya en su última semana aquí en la tierra, está entrando a la ciudad de Jerusalén. Y la última semana de Jesús, la última semana terrenal de Jesús, inicia con este evento que hoy celebramos, que es la entrada triunfal. Y Dios está convencido de que la entrada triunfal de Jesús es tan importante que Él la menciona en los cuatro evangelios. Esa historia se encuentra en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo que llamamos los pasajes paralelos. Cada uno de estos pasajes nos cuentan la misma historia, añadiendo un detalle en particular. Sin embargo, el autor de Marcos nos dice dónde es que Jesús pasó su última semana. Ya se dieron cuenta dónde fue. Jesús pasó su última semana en medio y a los alrededores de lo que es la capital. judía o de Israel, que es Jerusalén. Ahora, existe una razón por la cual Jesús fue junto con sus discípulos a Jerusalén. Él se dirigía a Jerusalén para celebrar esa fiesta anual que se llama la Pascua. que todo buen judío celebraba. ¿Recuerdan ustedes la última cena que Jesús tomó con sus discípulos? Esa última cena se refiere también a la Pascua de la que estamos hablando. Si tú estuvieras cenando esta cena, esta Pascua judía con alguna persona que conoce todos los emblemas o todos los elementos que la componen. Cada uno de estos elementos apuntan, dirigen la atención al cumplimiento de la obra de Jesús. Pero las instrucciones específicas de cómo celebrar esta Pascua judía, las dio Dios mismo ahí en el libro de Éxodo capítulo 12. Así que Jesús llega a Jerusalén juntamente con sus discípulos, pero lo que el Señor Jesús hace después de esto sorprende a los discípulos. Yo no creo que ellos tuvieran idea de lo que Jesús estaba haciendo. Vean ustedes lo que el Señor Jesús les dice que hagan ahí a finales del versículo 1 y el versículo 2. Jesús envió a dos de sus discípulos con este encargo, vayan a la aldea que tienen frente, tan pronto como entren en ella encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie, desátenlo y tráiganlo acá. Y el Señor Jesús básicamente lo que está diciendo es esto, voy a hacer una super entrada triunfal a Jerusalén y lo voy a hacer montado en un burrito. Si tú fueras a hacer esta entrada triunfal grande en una ciudad, ¿escogerías tú un burrito para hacerlo? Quiero ser honesto con usted y yo puedo pensar en muchos otros medios de transporte en lugar de usar a un burro apestoso y terco. Déjeme mostrarle algunos medios de transportación alternativos. ¿Qué tal ese? Esa sí sería una entrada triunfal, ¿verdad varones? ¿Qué tal para las damas? Un hammer rosita sería fabuloso para las mujeres. Déjame mostrarles mi favorito personal aquí. Ese es el preferido del Pastor Mike. Lamentablemente, hermanas, el tipo de hombre que tenemos en la iglesia. El pastor conoce el tipo de hombres que hay aquí en la iglesia. Y la mayoría de ellos estarían más cómodos en algo como esto. Creo que esos vienen a la iglesia. Pero el Señor decide hacer esta entrada triunfal encima de este pequeño burrito necio y apestoso. Pero el Señor Jesús hizo esto por una razón muy buena. La razón por la cual el Señor Jesús eligió entrar o hacer esta entrada triunfal sobre un pollino o un burrito es para cumplir la profecía. En algunos otros evangelios dice que todas estas cosas acontecieron para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Y una de las grandes profecías del Antiguo Testamento era que el rey de los judíos entraría precisamente sentado en un burrito. ¿Sabías eso tú? Estaremos leyendo una profecía que se escribió 500 años antes del Señor Jesús por el profeta Zacarías. Alegrate mucho, hija de Sion. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene, ¿cómo viene? Montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Esta es una de las profecías del Antiguo Testamento acerca de la entrada triunfal, pero existe otra profecía aún más audaz. Hay una profecía del Antiguo Testamento que profetiza exactamente el día, el día exacto en que entraría el Señor Jesús. ¿Sabías eso? Esta profecía se encuentra en el libro de Daniel capítulo 9. Nosotros lo conocemos como la profecía de las 70 semanas de Daniel. Lo que Daniel hace en esta profecía es que él escribe el día exacto en que el rey de los judíos haría su entrada triunfal. Y adivina qué, el día exacto en que Daniel profetizó es ese mismo día en que Jesús entró a Jerusalén. Así que nosotros al estar leyendo los datos de Daniel capítulo 9 y estudiamos el calendario judío, podemos saber exactamente cuál fue ese día. El día exacto, la fecha exacta es el 6 de abril en el año 32 después de Cristo. Esa fue la fecha exacta en que esto acontece de acuerdo a la Biblia. Dos semanas atrás, esto fue 1,981 años atrás en dos semanas cuando se convierte en abril. Dentro de dos semanas se va a cumplir esa fecha y se cumplirían 1,981 años exactos. Así que esta entrada triunfal del Señor Jesús es también esa fecha o ese día ya preestablecido de anterior para proclamar al Señor Jesús como el rey. Para continuar con nuestra historia vamos a brincarnos y vamos a leer desde el versículo 7 y 8. Le llevaron pues el burrito a Jesús, luego pusieron encima sus mantos y Él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Así que van los dos discípulos, toman el pollino, alguien le dice, ¿qué estás haciendo? El Señor lo necesita. Ah bueno, llévatelo, se lo llevan a Jesús. Y el Señor Jesús se sienta en este burrito. Muchas personas ya han intentado imaginarse, ¿cómo es que se miraría, se vería esta escena? Y porque esta escritura representa una hermosa escena y se ve repetida en todos los evangelios. Muchos artistas, pintores han tratado de representarlo esto mediante su arte. Quiero mostrarte algunas de esas pinturas, dibujos que los artistas han utilizado para representar esa escena. Y tú tienes la libertad de estar observando en la pantalla mientras nosotros continuamos con el mensaje. Así que el Señor Jesús ya se está preparando para entrar a Jerusalén, pero Jerusalén está absolutamente llena en ese día. Recuerden que todo buen judío en ese entonces estaba esforzándose para llegar a Jerusalén para celebrar la Pascua. Así que cada año Jerusalén estaba tan llena, alrededor de dos millones de personas, ahí en esa pequeña ciudad. Y existía un murmullo por ahí en toda la ciudad, todo el mundo hablaba de la misma persona, Jesús. Y tenían que murmurar al respecto, tenían que hablarlo bajito, ¿por qué? La razón es que tanto los romanos odiaban a Jesús como los líderes religiosos, los judíos. Pero la gente común se preguntaba, ¿podrá ser este nuestro Mesías? ¿Podrá ser este nuestro Rey? Así que Jesús se prepara para entrar a Jerusalén. Y observa cómo las multitudes responden al Señor Jesús, ahí en el verso 8. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en el campo. Ellos tomaron palmeras o ramas como estas. Y empezaron a batirlas frente a Jesús, así como yo lo estoy haciendo si tienen calor. Y estoy seguro que estaban más verdes que estas, estas ya se están muriendo. ¿Pero cuál es el significado de las palmeras en la cultura judía? Ellas representan la realeza. Si ustedes observan algunas de las monedas antiguas que Salomón hizo, los judíos, se van a dar cuenta que tienen grabadas palmeras porque representan precisamente la realeza. Así que las personas están dándole la bienvenida a Jesús mientras Él va entrando. Ahora, el entendimiento de ellos con respecto a Jesús como rey es completamente erróneo. Ellos esperaban de Jesús como rey una sola cosa, que sacara al imperio romano y que se estableciera Él, que bajara los impuestos, más dinero, Jesús, es lo que queremos. Sin embargo, la primera ocasión que Jesús entró, Él entró como un siervo sufriente. Él no entró como ese gobernador que ellos esperaban. Sin embargo, es muy interesante observar que el Señor Jesús acepta, recibe la alabanza pública diciendo, sí, yo soy el rey. Ahora, te voy a decir por qué esto debe ser de ánimo para ti, cristiano. La cultura estaba equivocada con respecto a Jesús, la pensión estaba equivocada con respecto a Jesús, pero la palabra de Dios y su voluntad todavía vinieron a pasar. La manera de pensar de ellos estaba equivocada acerca de Jesús. Sin embargo, la palabra de Dios y su voluntad se cumplió. En tu vida, la obra de Dios, la voluntad de Dios se va a cumplir. Ese es un sello de hierro que el Señor ha establecido. Va a suceder, amigo mío. Lo triste es de que esta multitud no estaban buscando un líder espiritual y esta misma multitud al final de la semana estarán diciendo, crucifícale, crucifícale. Vamos a terminar nuestra lectura bíblica leyendo los versículos 9 y 10. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro padre David. ¡Hosana! En las alturas. Y no solamente están batiendo palmas para el Señor Jesús, pero también están gritando alabanzas para Jesús. ¿Pero te das cuenta que es lo que ellos están vociferando? En el verso 9 dice, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Versículo 10. ¡Blessed es el reino venidero de nuestro padre David! ¡Hosana! En las alturas. Estas multitudes están gritando y están cantando este salmo mesiánico muy popular encontrado en el salmo 118. Y observan que ellos dicen, ¡Blessed es el reino venidero de nuestro padre David! ¿Qué están hablando o esperándolo? Y observan que ellos dicen, ¡Bendito el reino venidero de nuestro padre David! ¿A qué se refieren con eso? Recuerden que una de las promesas de Dios a David fue, que uno de sus descendientes, de los descendientes de David, se sentaría siempre en su trono. Y los judíos, los hebreos decían, ¡Fabuloso! Siempre vamos a tener un rey judío que va a estar gobernando y va a hacer las cosas fáciles para nosotros, ¿verdad? Error. Esa no era la idea de Dios. El cumplimiento de esa profecía sí era el Señor Jesús. Sin embargo, el reino establecido sería primeramente espiritual. Sin embargo, durante su entrada a triunfar, el Señor Jesús aceptó abiertamente la alabanza y tenía una sonrisa mientras la recibía. Algunos de los fariseos chupalimón miserables que andaban por ahí, ¿recuerdan? Ellos reaccionaron de una manera diferente. Ellos dijeron, Jesús, dile a tus discípulos que dejen de cantar. Y el Señor Jesús le dijo, ¡Cállense, chupalimones! No, esa es mi traducción. Jesús dijo, ¡Bien quieto! If they were quiet, even the rocks will cry out. This is a historical time where I am fulfilling prophecy, we shall rejoice. Esa es la versión del Pastor Mike. Pero la verdad fue que dijo es, silencio, si estos callan, aún las piedras hablarán. Este es un momento histórico, es un momento de regocijo. Pero, de nuevo, chicos, la ciudad de Jerusalén estaba murmullando acerca de Jesús. Sin embargo, toda la ciudad de Jerusalén estaba murmullando acerca de Jesús. En el Evangelio de Mateo, en su Evangelio, nos dice acerca de esto. Escuchen a esto. Mateo 21, versículos 10 y 11. Mateo, en su Evangelio, dice lo siguiente, en el capítulo 21, versículos 10 y 11. Leemos, cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este? Preguntaban, este es el profeta Jesús. De Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Ahora, ¿por qué es que Jesús hizo esta entrada triunfal? Ya dimos una razón, que es para cumplir la profecía de la Biblia y asegurarse que la palabra de Dios se cumpliera. La segunda razón es que el Señor Jesús quería cumplir la voluntad del Padre para su propia vida. Él trataba de vivir su vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que esta es la segunda razón. Y la tercera razón por la cual el Señor Jesús lo hizo fue porque Él sabía que este evento lo llevaría eventualmente a la cruz. Con esa entrada triunfal, el Señor Jesús está forzando la mano de los líderes religiosos para que planearan su crucifixión, su muerte. Jesús quería que eso sucediera. ¿Por qué es que Jesús quería que eso sucediera? Porque Él estaba ansioso de sufrir el dolor y la agonía en ninguna manera. Él no deseaba eso. La única razón por la cual el Señor Jesús estaba dispuesto a seguir adelante e incluso abrazó la cruz fue por una razón y fuiste tú. El Señor Jesús sabía que sin su muerte tú no tendrías oportunidad de ir, de tener salvación y de estar en el cielo y el Señor Jesús dijo por ti, porque tú vales la pena, estoy dispuesto a hacerlo. El cristiano Jesús tenía tú en su corazón y en su mente mientras hizo esta entrada triunfal. Él sabía que esto iba a hacer perdón y salvación disponible a ti. Tú lo valías para Él. Cristiano, el Señor Jesús te tenía a ti en su mente y en su corazón. Él sabía que al hacer llevar su vida a la cruz iba a darte a ti perdón y salvación y para Él tú valiste la pena. Ahora para ir terminando en esta mañana quiero hablarte de cuatro lecciones de la entrada triunfal. Porque esta no solamente fue una historia o un evento histórico importante pero tiene aplicación y lecciones para nosotros el día de hoy y de eso te estaré hablando. Aquí está la lección número uno. Jesús es el Mesías y Rey Prometido según la Biblia. Una vez más lo repito. Lección número uno. Jesús es el Mesías y Rey Prometido según la Biblia. Desde el inicio de la Biblia en Génesis hasta el final de ella en Apocalipsis el Señor Dios estuvo profetizando la venida de un Rey de un Mesías ese fue ese es y ese será el Señor Jesús. La segunda lección es esta la palabra de Dios es verdadera y todas sus promesas se cumplirán. Una vez más la palabra de Dios es verdadera y todas sus promesas se cumplirán. La palabra de Dios nos había dicho ya que el Rey de los judíos iba a entrar en un pollino en un burrito también dio la fecha o el día exacto en que sucedería y así fue. La gente no creía tenían dudas en su corazón sin embargo la palabra de Dios se cumplió. Cristiano este es un recordatorio para ti que todas las promesas de Dios para ti tendrán su cumplimiento. ¿Qué promesas? Promesas como que Jesús jamás te dejará ni te desamparará a ti como cristiano. promesas como que Jesús ha ido al cielo a preparar un lugar para ti y un día vendrá y te tomará para sí mismo. promesas promesas como que Dios hará que todas las cosas funcionen para tu bien aún aquellas dolorosas y penosas porque tú le amas y has sido llamado de acuerdo a su propósito. aquí está una tercera lección de la entrada triunfal y esta es que el tiempo de Dios y el tiempo de Dios para ti siempre es perfecto. Una vez más el tiempo de Dios y el tiempo de Dios para ti siempre es perfecto. Jesús vivió su vida de acuerdo al tiempo de Dios. Él no entró a Jerusalén ni tarde ni temprano Él llegó de acuerdo al tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo perfecto y específico para todas las cosas que tú haces y el tiempo de Dios jamás es apresurado Él no está en prisa. Así que si tú siempre estás en las comprisas en tu vida adivina que tú no estás de acuerdo al tiempo de Dios. Y yo he visto muchos cristianos que se adelantan a la voluntad de Dios haciendo las cosas con prisa y luego dicen les falla y dicen hasta haber sido la voluntad de Dios no Dios nunca estuvo ahí. Se requiere de paciencia se requiere de fe se requiere de creer en la palabra de Dios para entender que Dios tiene un plan y un tiempo. Y una lección más la cuarta y última con respecto a la entrada triunfal. Lección número 4 Jesús entrará a Jerusalén otra vez. Lección número 4 la Biblia nos enseña que Jesús entrará a Jerusalén otra vez. ¿Sabías tú eso? De hecho hay dos profecías muy importantes acerca de la entrada del Señor Jesús a Jerusalén hoy hemos estudiado la primera. Pero existe otra profecía una profecía futura que nos dice que Jesús después de su segunda venida entrará de nuevo a Jerusalén. Pero la segunda vez Jesús no entrará como un siervo montado sobre un murrito viene diferente. La segunda vez que Jesús entra a Jerusalén él entrará como como rey gobernante y va a establecer lo que nosotros conocemos como un reino milenial y eso va a suceder. El libro de Apocalipsis nos da una descripción de cómo es que se verá el Señor Jesús Jesús la segunda ocasión que entra a Jerusalén y lo vamos a leer por ti en Apocalipsis 19 John luego luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco ahí se ve que él va a estar montado en un caballo blanco su jinete se llamaba se llama fiel y verdadero con justicia dicta sentencia y hace la guerra sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñan su cabeza está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el verbo de Dios en su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre rey de reyes y señor de señores pastor Mike dice ahí tiene un tatuaje celestial así que los que aman los tatuajes ahí está su versículo de base así que esta entrada triunfal de la que hemos estado estudiando inicia o da inicio a su última semana aquí en la tierra pero que sucede con Jesús el último día y durante esa semana en su última semana aquí en la tierra sigue enseñando en una ocasión entra al templo y una vez más vuelve a tirar las mesas de los mercaderes ahí también eso hace y un día jueves el señor jesús va con sus discípulos al aposento alto y está él disfrutando lo que es la pasca la última cena el señor jesús ahí en el aposento alto da esa última enseñanza hermosa que nosotros llamamos el discurso del aposento alto encontrado en juan capítulo 13 al capítulo 17 jesús leves late thursday night with his disciples and he tell them let's go pray in the garden of gethsemane remember that esa misma noche ya muy tarde el señor se lleva a sus discípulos y le dice vamos a orar se los lleva ahí al huerto de gethsemaní y es ahí en esa noche de jueves donde jesús es ilegalmente arrestado y así así como los líderes religiosos judíos querían crucificar o matar a jesús antes de que llegara el sábado pasaron o hicieron que jesús pasara por estos serie de juicios ilegales secretos pequeños para matarlo y de hecho ya para el día viernes a mediodía ya en la mañana jesús ya estaba colgado en la cruz pero el domingo después en ese domingo glorioso el señor jesús se levanta de entre los muertos resucitando y eso es lo que estaremos celebrando el próximo domingo así que iglesia estas son las buenas noticias de este día acerca de la entrada triunfal amen